El desafío para el pueblo argentino que ha recuperado la democracia en el 83, hoy tiene el deber histórico de poder reconstruir la república con justicia social y para eso necesitamos, no enfrentamiento, necesitamos lo que proponemos, el modelo de la concordia, el modelo del diálogo, del consenso, del hablar con usted, aunque usted, Simeón, piense distinto a mí. Ese es el modelo que estamos propiciando. Igual que no quiere esto como algo a rajatabla, lo que acaba de decir, que yo por ahí pienso diferente a usted, que quiere como un ejemplo. No, no, simplemente estoy diciendo como un ejemplo, cuando digo como usted, me estoy refiriendo al modelo de los que, digamos, hay mucha gente que piensa distinto a lo que pienso yo, pero no por eso, no por eso es un enemigo, simplemente es alguien que piensa distinto, con que yo tengo que sentarme a conversar porque de la diversidad puede salir algo bueno. Doctora, del núcleo de la idea de la que usted está exponiendo, estamos de acuerdo, es cierto, no tenemos que aprender que no somos enemigos, sino simples adversarios circunstanciales en la política y el respeto debe estar ante todo siempre. Hablando de un modo diferente de hacer política de este gobierno, ¿qué piensa usted de esto de lo que tanto se habla y que ya ha sido tan mentado como lo de las candidaturas testimoniales? Mire, en realidad, convengamos lo siguiente, la constitución argentina establece en su artículo primero que adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. ¿La representativa? ¿Representativa qué significa? Que cuando usted elige a alguien es para que lo represente. Está vulnerada ahora con esto, dice usted, la representativa. Bueno, el acuerdo cívico y social ha hecho su planteo fundado en que se está violentando el principio de la representación republicana. Seguro, 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 seguro. Porque es como que fueran candidatos truchos, falsos, ¿no? Es que lo que pasa es lo siguiente, están en la lista y la gente va y los vota a ellos, pero ellos no van a asumir. Claro, claro. Bueno, y se da el caso de Sergio Massa, que mantiene la intendencia de Tigre, actualmente trabaja como jefe de gabinete nacional y podría llegar a ser diputado también electo, ¿no? ¿Cómo puede una persona tener dos cargos en la actualidad y tres en el futuro con la posibilidad de tener tres en el futuro, digo, no? No deja de ser, no es, sinceramente, ni una cosa ni la otra, digamos. ¿A quién le habla uno como persona que representa a nosotros? O sea, sinceramente hay cuestiones que habrá que decidir. ¿Usted cree que la justicia argentina va a fallar en favor de lo que ha presentado Morales y La Vedra? Mire, yo creo que el deber del acuerdo cívico y social es cumplir con lo que ha planteado. Entender las instituciones de la República, lo demás es responsabilidad de la justicia. Pero usted como que es doctora y es abogada también, digo, ¿usted cree que debiera, llevándose a cabo lo que dice la Constitución? Hay razones, hay razones, hay razones válidas, hay razones jurídicas, hay razones políticas, hay razones morales. Ahora, la verdad es que en todos mis años de ejercicio de la profesión de abogado jamás he emitido opinión de, digamos, cuando los jueces fallan. Yo, cuando, ante la sentencia de los jueces, cuando me ha parecido que no estaban conformes a derecho o que no eran correctas, he apelado. Pero la verdad es que jamás he emitido opinión. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con la candidata en quinto lugar de la lista nacional Acuerdo Cívico y Social para Diputados Nacionales de la Provincia de Buenos Aires, digo bien. No, no puedo ir en la Provincia de Buenos Aires, yo no tengo domicilio en la Provincia de Buenos Aires, yo tengo domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Capital Federal. Bien, entonces esta lista tiene razones para la Ciudad de Buenos Aires, para la del gobierno del PRO, digamos, hoy por hoy representado por Macri. Bien, repito entonces, luego de la corrección. No, no, pero no confundamos. A ver, nosotros elegimos diputados nacionales en Capital, diputados nacionales y legisladores para la legislatura local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo soy candidata a diputada nacional. Por la Ciudad de Buenos Aires. Por la Capital Federal. Por la Capital Federal, bien. Diputada nacional por la Capital Federal. Ahora también el Acuerdo Cívico y Social, como corresponde, presenta su lista de legisladores de la ciudad. Está bien, está bien. Aparte, igual hay que decirlo por si queda alguna mera duda, va a ser diputada igual de todos los argentinos, en realidad. Va a ser presentada por la Ciudad de Buenos Aires, como le llaman ahora después, Ciudad Autónoma. Representamos al pueblo. Al pueblo. Quinto lugar, entonces, de la lista del Acuerdo Cívico y Social, luego de Alfonso Prat-Gay, Ricardo Gil Avedra, Elisa Carrió y Enrique Olivera, que fuera también en su momento jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma. De la Ciudad de Buenos Aires. ¿En el gobierno de Alfonsín? Después del gobierno de la Rúa. Bueno, creo que después del gobierno de la Rúa. Cuando de la Rúa se fue a la, digamos, vino a la, fue a la presidencia. Ajá. Él quedó ocupándose de la Rúa. Asumió, asumió, sí. Porque era el vicejefe él. Era el vicejefe. Después de de la Rúa. Bien, bien. ¿Se adaptó a la vida porteña? La verdad es que tengo tanto trabajo y estoy dedicada al despacho. Del despacho a las reuniones políticas, a recorrer los barrios, a andar por la, a andar en contacto con la gente. Y mi afecto siempre presente en Santiago, que la verdad es que no tengo demasiado tiempo. ¿De qué lanzamiento estamos hablando en el día de hoy? En la presentación del Acuerdo Cívico y Social en la ciudad. ¿Quiénes vienen? ¿Vienen gente de Buenos Aires? ¿Cómo gente? ¿Algún político, así, alguno de esta lista del Acuerdo Cívico y Social de allá de Buenos Aires? ¿A dónde? No. Ah, perdón. Se van a presentar en Buenos Aires. Discúlpeme. Nosotros presentamos en el Teatro Rex al Acuerdo Cívico y Social. Discúlpeme. Tiene razón. No, al contrario. Lo que pasa es que acá me están... Al contrario. Vienen del interior del país algunos... La pregunta era, van para allá. Esa era la pregunta. Sí, 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 algunos candidatos van a estar aquí en capital. ¿Conocidos del interior? Mire, la verdad es que, a ver, todos están en campaña, así que no es muy fácil que se pueda venir a Buenos Aires. Sí, pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, de Córdoba, Norma Morandini, que es periodista y que es candidata a senadora con juez. Va a estar. Va a estar. La convencieron nomás, ¿eh? Ajá, Norma es una excelente persona. Comunicadora también. Es una excelente persona y es muy buena diputada nacional, se sienta al lado mío en la Cámara, así que la conozco. Bien. Bueno, Marta, ¿cómo cerramos entonces esto? Acuérdese que usted estará presentada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero Santiago la quiere, la recibe cada vez que viene. Es una persona a quienes los santiagueños estamos acostumbrados a mencionar. Y bueno... Es que soy santiagueña y sigo siempre. Ahí está. ¿Y qué le decimos entonces a los termenses, a esta parte de Santiago? Mi cariño, mi afecto, el de siempre, el de toda la... Y mi compromiso de siempre de seguir trabajando para poder representar de la mejor manera posible al pueblo de la nación donde me pongan, en el lugar en el que me coloquen. Y con un profundo compromiso con la gente y respeto por las instituciones. Ha mandado el 119, el 412, se acordará usted cómo hacemos el programa, que la gente nos envía mensajes, coincidiendo, y Pablo firma también el otro mensaje, coincidiendo en mandarle felicitaciones. Pablo arriesga un poco más, dice que está de acuerdo con que usted se haya separado de la columna vertebral del kirchnerismo en la Argentina. Argentina, estoy repasando acá, sé que tiene poco tiempo, y tengo otro mensaje acá, que no sé, creo que no es tan halagüeño, dice, cuando las vacas están gordas, todos somos carnívoros, cuando están flacas, somos vegetarianos. Dice Nito Santillán, que cree que usted lo conoce. ¿Quién? Nito Santillán, ¿se acuerda?